¿Cómo es empresario esmeraldeño? Siempre ha luchado porque a los esmeraldeños se toman en cuenta. Al parecer ahora se toma en cuenta una empresa de esmeraldas para que haga los trabajos de rehabilitación aquí a la altura del cabezón. Sí, un saludo. Así es realmente decirle a la ciudadanía esmeraldeña que como dirigente de la transportación pesada, preocupado por la vialidad de la provincia, hemos venido trabajando de la mano con la gobernadora de la provincia, la asambleísta Rina Campaín, el subsecretario zonal de transporte, el ministro de transporte, donde se comprometieron a que se ejecute en los próximos días esta vía que era tan importante que debió haber sido ejecutada en el gobierno anterior. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de que sea ejecutada, pero lo más importante de esta vía que se está ejecutando el día de hoy es que las empresas que han ganado son un consorcio esmeraldeño y que va a permitir que la transportación esmeraldeña sea parte de esta obra. Eso es muy importante porque lo que necesitamos los esmeraldeños es buscar reactivarnos económicamente y poder llevar dignamente el sustento a nuestros hogares. ¿Con esto se reactiva? ¿Qué es por lo que usted ha venido a hacer? Con esto se reactiva y lo más importante, nos da esperanza de saber que el ministro de transporte, Marcelo Cabrera y el gobierno nacional, está empezando a cumplir las propuestas de que la carretera Esmeralda Quinídez, que está en pésimo estado, ya se hizo un recorrido el día de ayer y que nos acabamos de enterar de que el ministro de transporte va en los próximos días a ejecutar esta vía. Y eso es importante para la reactivación económica de la zona sur-norte de nuestra provincia que necesita reactivarse económicamente. El subsecretario ha dicho uno de los primeros contratos que se firma acá a nivel país para ejecutar obras de este adorno. Así es, y era muy importante que se lo haga muy rápido por el tema del invierno, porque se viene el invierno y esta vía es una vía de acceso rápido que permite una libre circulación de sur a norte de nuestra provincia. Y eso es importante porque nosotros como transportación necesitamos tener vialidad para poder ejercer nuestra actividad, que es la transportación.